Una chita para el peso pesado ¡Adiós! 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 Se salpó en la última cena Se salpó en la última cena ¿Qué pasó, Luli? ¿Fuiste a comer para mi? ¡Dale, macho! ¡Yo! ¡Yo! ¡Dale, macho! ¡Dale, macho! ¡Dale, macho! ¡Dale, macho! ¡Ey, ey, ey! Vamos a hacerlo, hermano, hijo impredecible Pero ya te sé yo cómo se hace estilo horrible Perdóname por los anteojos, pero es para no verte Pedazo de gordo horrible Pero no me importa, yo te gano en la consola, ey No soy de chapa, soy de villadora Y este gordito es adicto a la pasta flora ¡Uy! Me dice bien, sabe que puedo hacerlo, hermano Y es alemana, pero el concha te gano con ganas También adicto a la napolitana Me ha dejado de despeder Gordito, te tome el descanso Pero te voy a demostrar que en el rap son pavo manso Pero después de todo esto, te pego un fracaso Y después de todo esto, daré trajo a su repaso ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ey! 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 Vaya a Rosario Para que diga que todos te descansan Vengo así, te mato mi grosario Y vengo y te mato acá en frente de la plaza Vengo así, vos querés que te mates Este dice que como pasta flora Pero este es elote de catestazo Y le dañe la cola a esa envisadora Y quiere ir a bailar Quiere que le hagas la cola toda la noche Y este es el que hace toda la propaganda De alfajor fantoche ¡Ey! Si quiere ganar, vos decís que conmigo vas a descansar Contra un descansero no va a pasar Porque acá no se dañe a la final ¡Ey! Acá la gano yo, le hable cebado Vos estás aburrido ¡Tiempo! Este puto! Que de Aturiden Ouuuh ¡Mato helo direction! ¡Mato helo! Nos comemos un fantoche en Villadora ¡Mato helo! Nos comemos un fantoche en Villadoras ¡Mato helo! ¡Mato helo! ¡La que tantos helo nevertheless Pa' dejarte a tu río a tu casa mira tocó la banda 4 contra 2, Luni vengo acá y viene para que cu... lo que se entienda no se como pegué lo que pasa que el beat te ayudó se trabó porque dice que Luni a Grinco nunca le ganó si no le ayuda a los amigos lo que pasa que este gordo resentido acá quiere ganar pero hasta la... ¡Vamos! 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 En cualquier lado le descansa ¡Vamos! ¡Vamos! Pense yo como ese equipo del mano hermano lo proceso que quieres hacerlo yo te gano con los versos es verdad este fue a Rosario pero la terminal porque enfrente había pancho de 8 pesos porque el gordo te sabe así por eso sabes que puedo hacerlo y ahorra este se hace el pro con mi lente y tus cachetes gordos son más grandes que tu gorra te cabe igual pero no importa hermano sabes que es fenomenal pero sabes que puedo hacerlos una leches alfa, jore, pato, chivo, el de danés por eso sigue, el reino prosigue por querer rapear porque no acordes pero son los pibes cerra el orto porque te lo cierro yo por eso es que puedo hacerlo a tu mento sobre el viento ¡Tiempo! ¡Réplica! ¡Echo inesperado! 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Ey! ¡Fuera de jugar de 8 pesos! ¡Sí! ¡8 pesos! ¡Bienvenido a este baile! ¡Te voy a demostrar que sos un falso freestyler! ¡Pero no importa, acá no sos nadie! el gordo grita, traiga el inflador el inflador le falta el aire pero así sigue esto por eso es que te enseño hermano todo el proceso pero no importa, te digo que es espeso gordo te gusta el chorizo y besame esto, por eso sigo el rap pa' estoy nacido, grita que total no hay sentido lo que vos decís porque sos un gordo fugitivo se cansó solo porque corrió el colectivo ¡No crema! ¡Gordito! porque sabes que puedo hacerlo hermano y te pato de repostería la pongo en cuatro y se la pongo a tu tía y es pa' robar una panadería ¡Cambio! ¿Qué vas a decir? si te la coge a mi tía cual hay si vengo con una piña así y es la pera alto que te dejo nocao quiero au así una piña a tu casa ven así no quería caer a la plaza hijo me voy de lechito pa' mi rancho porque sabes que aquí con los noqueas con granchos hago así te noqueo vengo te noqueo de la vuelta te paliceo yo tengo los modos no hay más Pancho Rosario porque el gordo se comió todo ¡Bien! se quedó tres días y esos tres días se los comió y la verga hasta gonza este puto me parece que se la chupo así lento te gano lo que pasa que no acotaste ni una en tus minutos ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo formamos? ¡Réplica! 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 ¡Yo no tiro! ¡No! ¡Corta bigote! ¡Es la segunda réplica! ¡Ah! Falta una más ¡Bueno muchachos! ¡Tiempo! ¡Pum! ¡Tirá un beat! ¡Ven a firmar y que tire un beat! ¡No sé! ¡Tirá, tirá, tirá! ¡No pasa nada! ¡Mirá! Haz algo. ...filma a tener tiempo y. Fabien el cover. Te está escondiendo. Está così un beat. ¡Ahhh! ¡Oh! Eh! ¿Tiene que grabes? que mate, el hip-hop se trabó, lo que pasa que acá aquí conviene y a estos putos derrotó como nuevo, igual que la primera batalla, que te gane con pura agalla, dice este que yo la moché, pero vine, progresé y me renové, como ves, gordito te salvaron todo el orto, vengo así alto, que putito me comporto, y este acá se hoga, es fácil de ir con una zanahoria. Sabes que por hacer un gordito de el plan, este bordo no se llena ni con pan, pero no importa hermano, te voy a descifrar el refrán, lonito que vos matas el menú de un restaurante, no me jodas, porque se hace bien así, pero no importa hermano, rapeo y no es de prisa, sabes que puedo hacer con un y se desliza, cuando gritas no asustas, solo se te cagan de rica, y sabes que vengo y lo combate, tu corazón, esa ocasión ya no late, pero no importa, sabes es que yo no hago jeto, te voy a ganar rapeando, resentido con pretexto, ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ah, debajo! ¡Tiempo, uno, pasa la lucha! ¡Pas de gordo! ¡Ah, era para...